Música 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 Segundo partido Con Unai Kansake Y Jonathan Hernández Y a esta edad es Abraham Y Stitch en contra de Momito El muñeco y empieza Cuando acabe esta tregua amigo Un saludo para el coche de Potomacas Miguel Mora dice saludos Desde el Estado de México A toda la banda de El Fronton El Chamisal Un fuerte abrazo y que gane El mejor vice Miguel Mora Charlie Garduño Manda Charlie Garduño Manda saludos Desde San Luis Lextepec Una gran bola de Nike Marca 2 2-0 Música 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 Miren, otra vez. Mario Contreras, Argas, dicen que todos los jugadores son muy buenos, pero va con Chatito, Chatito que ya perdió el primero y ahorita va abajo 3-0, me parece. Ahí el tiro de Kevin, directo a la chapa, marcador 4-0, 4-0 Nike con su cuarto ataque consecutivo. Esa es mala bola de papayas en ese cambio, pidiendo buscar a Chatito de Chamisal, el marcador es 1-4. Oro lleva Chico, papayas y Nike, que tiro saca papayas y recoge la bola, Chatito de doble bote, marcador 5-1. 5-1 Nike, al saque. Ahí mandamos el saludo para Julio Pérez, que nos sigue desde Morgan Hill, California. Y manda un saludo para Ostumba, Estado de México. Mala bola, mala bola de... Me pega la trampa, marcador 6-1. Se le da camina, se le da camina esa bola de Nike, el marcador es... Ahí se le da camina. Se le da camina, se le da camina esa bola de Nike. Marcadores 7-1 Daniel nos pregunta cual es la bola adecuada para jugar con todos Si la numero 3 o la 2 Me parece que es indistinta amigo De hecho aquí cuando juegan Se hacen las bolas únicamente si tiene que sea Sea la de bote tapa roja y ya el numero es lo de menos O al menos no he visto que los jugadores exican algún numero en especial Únicamente prueban el bote y si les gusta con esa bola Los jugadores exicanos Los jugadores exicanos Marcos Gobier El abierto Los jugadores exicanos Los jugadores exicanos Los jugadores exicanos Ana Pascual nos pregunta cuánto falta para estrellar en cuanto acabe esta tregua yo creo así como veo se va a terminar en dos partidos entonces alrededor de media hora yo creo que es lo que falta para que comience a estrellar el día de hoy los protagonistas son Stitch y Niño Abram en contra de Muñeco y Momito el marcador es 3'9 3'9 Kevin Altsaq 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 4'9 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 Kevin Altsaq ¡Gracias! 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 ¡Eeeh marcador 10-5! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!